Este es un 2013 Chrysler Town & Country. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera El sistema Infoentretenimiento Uconnect Un sistema de entretenimiento con DVD Radio de satélite sin comerciales Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Auricurales inalámbricos Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Aire acondicionado Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Regía para equipaje Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo